Les pareció como raro el tema de la alimentación, de preparar alimentos y que hacen una huerta casera. Pues que resulta que hicimos, empezamos con el profesor Uyga, muy querido que acaba de llegar y que nos acompañe y nos apoyó en este proceso. Profesor Uyga, bienvenido, un aplauso para el profesor Uyga. Gracias. ¿Quién va a hacer más de estos? ¿Para qué conmigo eso? Gracias. 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 Nunca hemos reconocido eso. Pues les tocó hacer cultivar sus propios alimentos. ¿Qué significa eso? Que tenía seguridad alimentaria. Una persona que cultiva sus tomates, su cebolla, su huerta, sus alimentos, que cultiva sus aromáticas, pues tiene de cierta manera su seguridad alimentaria. El día que no tenga un tomate, pues va a su huerta y lo puede recoger de allí o puede hacer sus aromáticas de agua. Mi madre tiene 92 años y no se enferma. Ella misma hizo todo el trabajo personal, ¿sí? A partir de las aromáticas y de sus alimentos. Nosotros hace 50, 60, 100 años, la gente no iba tan frecuentemente en México. La gente iba a su huerta y sacaba sus alimentos. La señora que creo que en el campo sabe cómo se alimentaban las mamás y cómo ellos mismos se curaban y son personas saludables. No comían tantos químicos. Ojo con eso. Es una reflexión, muchachos. Los químicos están dañando nuestra salud. Es importante reflexionar. No quiere decir que todos los alimentos sean de esa manera, con químicos. Pero hay que volver, hay que retomar, hay que dejar, hay que cultivar, hay que preparar nuestros alimentos en casa. Ojalá volvamos a la tradición de comer con los hijos. Eso ayuda, eso convoca, eso acerca, ¿sí? Muchos niños se pierden, ¿sí? En las drogas o no consiguen un trabajo, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tenido una mesa donde compartir, posiblemente no hubiera sucedido eso. Es una invitación a que la alimentación, la alimentación tradicional, nuestro maíz, nuestro fijol, nuestras cebollas, nuestras espinacas, nuestro cacahuasca, maíz, maíz, hay que consumirlo, ¿sí? Y lo tenemos desde nuestra cocina básica tradicional, ¿sí? Es el gran aporte que le hicimos al mundo. El maíz es el gran aporte que le hicimos a los americanos, a los europeos, al mundo. La planta que más se consume en este momento en el mundo es el maíz y el que más ofrece posibilidades de transformación.